Miedo Miedos que hoy no parecen tener un final Todas las calles vacías en esta ciudad Nuestros hijos y abuelos peligran de más Todos los que hoy amamos nos pueden dejar En este momento en la vida Debemos parar Reflexionar del futuro No debes llorar Cuida a todos los que amas no hay que dudar Si algo nos hace humanos es el avanzar y volar En esos tiempos donde todo era normal Y los sueños nos haremos realidad Si algo nos hace humanos es el avanzar Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar No debes No debes